Mira, para mí es un honor poder guiar a estas chicas a sentir la pasión por Puerto Rico cuando no se pone uniforme, representar a tanta gente, ¿verdad? Que solo las jugadoras pueden estar ahí, yo creo que es más que un privilegio. Así que yo trato de transmitirle a estas chicas que cuando se pongan en ese uniforme den el máximo. Yo creo que ellas lo han entendido, Arregla es una que viene a jugar todos los días bien fuerte, sin duda va a ser una gran líder y que va a llevar el camino a este equipo. Yo creo que está el equipo en buenas manos, así que más que contenta con el grupo, más que contenta con lo que hicimos acá, esperábamos medallas, ¿verdad? Pero no se pudo. Sin duda hay que prepararnos, ¿verdad? Lamentablemente no pudimos venir aquí con práctica, venimos, ¿verdad? Cuatro o cinco horas sin practicar, así que yo creo que eso nos dio bien duro. Tenemos que trabajar, tenemos un BCN F en Puerto Rico, ¿verdad? Que vamos a estar jugando, pero yo creo que vamos a estar más que listas en octubre y noviembre para obtener lo que queremos, ¿verdad? Que es esa clasificación al próximo paso y obtener una de las tres medallas en los Panamericanos. Me mencionaba, ¿cada el historial con el centro puertónico, así jugar rollo, está más de la raza? ¿Tú eres consciente de que todas estas jugadoras te ven como un propio plazo? Mira, dicho nombre bien grande, para mí es un honor. Yo no he hecho este equipo, sino que yo he tratado de hacer el camino, ¿verdad? Sin duda hay grandes jugadoras en mi grupo y que han aceptado el reto de representarnos. Yo solamente soy el camino para que ellas entiendan y crean en el proceso y que cuando se pongan el uniforme de Puerto Rico puedan viajarlo todo en la cancha como lo hemos visto anteriormente.